Sí, mañana vida nueva. Qué locura, qué locura. Veinte pares de zapatos, treinta vestidos, treinta sombreros, doce frascos, seis frascos, doce cajas, doce. Compré todo en solo una semana. En una semana gasté lo que un hombre de bien necesita para vivir un año. El cuádruple de lo que usted y mis hermanos deberían gastar en seis meses. Qué ceguera que oí. Este despilfarro tenía que pagar. Balsamo heridas ajenas. Estoy muy arrepentida. ¿En qué piensas? No, nada hija, te escucho. Relámpagos, ahora oigo truenos. Mamita. Me agitan recuerdos de horas olvidadas. Cierro los ojos y la veo usted cosiendo ropa de soldados. El recuerdo es tan agudo que tomó el olor a paño ordinario que olía nuestro cuartucho. La veo lavando nuestra ropita en aquella tina de pato y tenderla a oscuras para no mostrar su pobreza. La veo cocinando afanosa en aquel cajón donde era difícil mantener vivo el fuego y la oigo decir con voz de mando para que nos lo creyéramos. Coman, chicos, coman. A mí me hace daño eso. Madre. Usted ha sufrido hambre por nosotros y yo he intentado retribuir su heresidad con esta silenciosa obediencia mía diciendo que sí siempre. Aunque se niega mi carne y mi espíritu, cruzándole estas manos fuertes que nos salvaron de tanto horror. Y yo he intentado retribuir su heresidad con esta silenciosa.